¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión traemos a nuevos amigos al canal Estamos junto con Manu, junto con Bicho, junto con Noa y junto con más amiguitos, así que... ¡Sony! ¡Empestágoras! Que mejor que digas, hay mucha gente y hacen cosas, y ya está ¡Y hacen cosas! ¡Ay Dios mío! Ahora estamos con risas, ahora vendrán los enfados Sí, sí, sí Vale, esto solamente lo puede empujar el jugador de su color ¡Oh! ¡Oh, qué! ¡Uf, corre! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Roco, no! ¡Roco, no! ¡Roco, no! ¡Vale, vale, vale! Ese es para atrás, ese es para atrás, que uno tiene que subir también, si no uno se queda siempre atrás ¿Pero entonces qué hago? ¿Cómo va a subir? Empujadlo para atrás, empujadlo para atrás esa cosa Ok Ahí está Ahí, y ahora ya los podemos ir todos para arriba, vámonos ¡Vale, vale! Ah, perfecto, brillo Les deprimida por ser amarillo Vale, ahora... Ahora el azul siempre abajo Espérate ¡Cuidado, azul, azul, azul! Azul, azul, tío, azul ¿Ahí o...? Hay que hacer una torre con estas cosas Ah, ok, espérate, te lo empujo, sí, te lo empujo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí, ahí, ahí Todos los demás arriba, todos los demás arriba Dale amarillo, dale amarillo Ahí estamos Poco a poco Ahora voy yo Dejadme pasar Intentad no pisarme mucho la cabeza, por favor El rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo Vale, tengo que saltar Eh... Morado, hazle un escalón morado No, pero... No, no Ya tengo un escalón El rojo, venga, salta Vale Vale, ahora azul Azul empuja hasta allí Hasta donde está el rojo Ahí está, ahí está Ah, para allá Más, más Hasta el otro lado Y... Ah, sí, es cierto que no podría Si lo pones Ahora lo pongo yo Sí ¿Vale tú? Vale Y detrás voy yo Y el morado Y ahora El morado Que coja ya el cosa esta Morado, sube Eh... Para arriba Ah, pero el rojo va a tener que... No, pero cuidado, cuidado El rojo va a tener que empujar Vale Pero poquito Rojo, rojo, rojo Uf, uf Uy 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 Vale, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está No, no más Vale Dale Confiamos, morado Ahí estamos Vale, ahora Azul, azul, azul Azul morado Ahí está, ahí está Empujo, Manu Te empujo Cuidado Empuja, empuja Tú dale, tú dale Está muy justito, eh Uf No pasa nada Tienes tú la llave ahora Ya, listo Vamos Venga, venga Cuidado, no lo peguen mucho a la pared No lo peguen mucho a la pared Hay que poder subir Todo Ok, ahí está Vale Ya está, ya está, ya está Vámonos Abrimos Cuidado con empujar ahora, eh No, no, no empujes más No empujes más, azul No empujes más Abre la puerta, Manu Abre la puerta No, no, no Ostras Vale Subí, tío Tengo que salir en su rescate Uy, uy, uy Menos malo que el amarillo tenía las uñas del pie larga Soy otaku, no me ducho, eso crece Tengo una barra Ay, no Corre que la pantalla se mueve Corre que la pantalla se mueve Ay, si es cierto, rojo, rojo, muévete rojo No te pares A ver, pase, pase El rojo troll siempre es rojo Eeeh Eeeh No, nos morimos ya Ya, ya nos morimos Rojo Vamos, no Ya Rojo troll No puede ser En todos los vídeos Tenemos que ser compañeros No, estamos haciendo una carrera Estamos colaborando En fin Venga Escalera, 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 escalera Va No, esperes Pero, azul No te muevas Ya, ya, ya Listo Vámonos, vámonos, vámonos Todos, 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 todos No No Pero no se paréis No se paréis Vale A ver Tenemos que subir Todos A ver, yo voto Uno encima de otro En plan Lo iba a decir Uno encima de otro Llega, rápido, rápido Que no tenemos tiempo Vale, amarillo, amarillo, amarillo Amarillo, amarillo Amarillo Amarillo, amarillo Amarillo, vamos, vamos Joder, de verdad Venga Venga Esperen que suba todo Y ya Listo, 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 listo Listo, listo, listo Listo, 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 listo Venga, vamos De uno en uno De uno en uno, vamos Un momento el rojo Se viene el rojo Listo, rojo, por favor Listo Bien Avanzo No puedo avanzar mucho Sigue, sigue Listo Bien Ah, cada uno en su color Cada uno en su color Cada uno en su color No, 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 no Todo bien, todo bien Pero no empujéis, no empujéis Vosotros iros para arriba del todo Iros para arriba del todo Iros para arriba del todo Yo empujo Ok Vale Agarren la llave, agarren la llave Listo Vale, estamos Cuidado, no empujéis No empujéis vuestras Vuestras losas Venga, vamos Subid, subid, subid Listo, listo, listo Suban Rojo Rojo, tío Venga Rojo Se queda el verde La llave, la llave, la llave Ya está Son solo dos teclas rojo Por Dios Qué nervios Ay, Dios mío Le damos en boca Qué sustos Es que, ¿por qué ahora de repente Todo lo que tengo alrededor de mí Me sacó El color rojo lo odio No sé por qué Tú odias al rojo Así, sí Respeto No saltéis Que si no, no saltéis Que si no, no sube Vale ¿Estáis preparados? Todos al mismo tiempo Tiene que ser al rojo Venga, una, dos Y te llegámoslo ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Ole, Manu! Es que me han saltado encima mía Y no podía yo saltar Si me saltan encima mía No puedo saltar Venga, ¿eh? Primero, ¿vale? Una Voy yo, ¿eh? Venga ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, amarillo! Mira, vamos a una escalera A tomar por saco escalera Va Y se mueve ¿Vale? ¿Vamos? Va, rojo, azul, morado Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Venga, todo el mundo saltando ¡Vamos! ¡Saltado, saltado, saltado! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Villete! Listo, listo Igual, una escalera, una escalera ¿Vale? Ok, ok Listo Azul, movete más a la derecha Azul, azul, que se acerque más allá ¡Corre, corre! Eso lo hagas a parar de plástico y me da un impacto Vale Vale, listo Subirse ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Quédate, quieto, quieto! Rojo, súbete al azul, rojo Tú súbete al azul Venga Y espérate que llegue Espérate que llegue al fin arriba del todo Ahora, todos ¡Venga! ¡Listo! Venga Esto va a acabar mal ahora Aquí se viene el momento más chungo Sí, 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 sí Venga, una escalera No es fácil No es difícil, ¿eh? Una escalera por dos Vale, ahí estamos Y cuando llegue arriba del todo Ahí estamos ¡Saltado! Venga ¿Estáis listos? No, 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 pero, pero Bueno, abre ya Abre ya Ya que estás abre Venga Pero volveros, volveros Rojo, rojo ¿Cómo vuelvo? Que entra sin querer Vale, ya está Lo juro que no le he dado las pechitas No, no hay las escaleras tan altas No hay las escaleras tan altas Si no, no podemos saltar Ahí, ahí, ahí Vale Pero que salten todos menos el azul Venga, todos menos el azul ¡Vamos! ¡Vamos! No, el amarillo se cayó El amarillo Lo de saltar Era definitivamente de saltar Ay, Dios mío Venga, ¿eh? Le doy Ahora Dale, dale, dale Pero tiene que saltar rápido ¡Vamos! 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 Tiene que saltar rápido Porque si no me quedo Dale, dale, dale Vale Se está complicado Le doy, ¿eh? Sí, dale ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! No he podido saltar Perdón, perdón Esta vez Vaya Mucho, vaya, ¿eh? Ahora odio todo lo que tenga el color lila, ¿eh? ¡Eh, eh! Es difícil esta parte Va, la ¡Venga! ¡Venga! ¡Hala! ¡Amarillo! A ver, tiene que haber una forma más fácil Pensemos Es que es así Pensar Tiene que ser en orden Tiene que ser en orden Tiene que ser en orden Venga Venga ¡Amarillo, rojo, verde! A ver, lo de arriba Pero vamos a ver Otra vez para atrás Para atrás Vamos a ver Si no saltáis Si no saltáis Al mismo tiempo Los demás ya vamos atrasados Y no podemos saltar Venga, va a ser un 3, 2, 1 Va 3 3, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Amarillo! ¡Amarillo, salta! ¡Pero si salta! Si no saltas Yo no puedo saltar Si tú no saltas Yo no puedo saltar, tío Y se cae ¿Y si nos ponemos en dos filas Dos filas en vez de tres? Y salta primero el rojo ¡Amarillo, vete a líquido! 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 ¡Amarillo, la de tres! Vale Y ahora Fes Rojo, verde Una Una, dos, tres ¡Vámonos! 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 ¡Casi! ¡Casi! ¿Quién se metió? ¿Quién se metió? ¡Yo sí quiero! Ya salgo Hay que echarse como más al borde, creo, ¿no? Sí, yo estoy en el borde, yo Yo estoy en el borde, yo Dos filas, ¿vale? Ok, amarillo Venga Venga, ¿eh? ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Tres! ¡Vamos! ¡Amarillo! ¡Aaah! 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 ¡Dios mío! ¡Quiero morir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uno más arriba! ¡Uno más arriba! ¡Uno más arriba! ¡Uno más arriba! ¡Una! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Qué horrible nivel! ¡No me vamos a pasar de eso! ¡Dejaba mi el salto complicado! ¡Azul, sube encima mía! Pero, pero no me deja subir, ok, ya está Vale No, no, ponte a la izquierda del rojo Tú eres el tercero, azul El tercero eres tú No, no, pero ponte a la izquierda Ahí, ahí Venga ¡Una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eee! ¡Eee! Una bella Azul júntate al amarillo De tres vais todos como si estuvierais en la... Black Friday Va Unas Dos y tres ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mam Нет! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No eso eso! ¡Ja ja 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 ja! Hay Dios mío ¡Tenemos que pasare! ¡Miradme! Adúr, mas a derecha ¡Ay, ay, pegadlo bien! Una Perfecto, no, 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 no me encanta Tres Una, dos y tres, vamos Salte, salte, salte ¡No! ¡Hasta la marica de rango! ¡Dios! Hasta que no salte los demás tú no puedes saltar, Rojo ¡Ay, Dios mío! ¿Se viene vídeo de 20 minutos? Vamos No vamos a pasar este nivel Una, dos, tres, vamos, vamos ¡Punto, punto, punto! ¡No me da, no me da! Rojo, dejadme a Manu y a mí los últimos saltos Venga Rojo, tú arriba Que no puedo subir, hombre ¡Dul! Deja que se mueva, hombre Ok, ok, ya está Vale Ya está, ya está Va Venga, vamos Una, dos, tres ¡Vamos! ¡Sí! ¡Venga, Manu! ¡Ay, Dios mío! De nada, eh Manu y yo os decimos de nada, eh ¿Cómo hacer un vídeo con un solo nivel? Va ¡Por Dios! Que este sea el último de ver, hagámoslo bien ¡Acámoslo bien! ¡Venga! 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 No lo pulses y lo primero que piensas es en pulsarlo, ¿no? No lo leí, no lo leí Esa es buena idea, no leí ¿Cuánto llevamos de vídeo? ¡No, rojo! ¡No! ¡No! Un momento que no le he dado Os lo juro que no le he dado A ver De verdad ¡No! ¡Eh! Pero, pero, pero Un momento, un momento Estaba saltando y me ha pillado en mitad del salto el botón ¿Lo ves? Y yo no le he dado antes ¡Un misterio! No por uno, no por uno Típico, no, es que ha sido el lag ¡No! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero, pero! ¡Vamos a ver! ¡Pero, pero, pero! No entiendo nada Bueno, literal Literal, este nivel no lo hacemos Este es un salto, ¿ah? Es un salto, chicos, por favor Si estamos fallando aquí ¡Listo, listo! ¡Bien! Y vosotros primero, porque yo no quiero liar a la primera Saltad encima mía Hacer una escala y saltad por encima Y así... Vamos, vamos Así la liamos menos ¡Venga, venga! Saltad por encima del rojo Venga Ok Vámonos ¡Vamos, vamos! Ahora salta verde Y ahora el rojo Y el rojo no la lié Rojo, 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 rojo Salta, salta ¡Uf! He sufrido, ¿eh? Es una idea dejar al rojo al último ¡Sí, eso iba a decir! ¡No, pero! ¡Y yo! No, esto está súper mal Ni siquiera le das y ya pasa eso ¡Ay, Dios mío! ¡Anda que no se ve clarísimo como lo has dado! ¡Jajajaja! ¡Vale! Ahí está ¡Come on! ¡Ore! ¡Pero venga! ¡Vamos! Eh, Mora, esto de despedir el vídeo, ¿cómo va? ¡Jajaja! Yo creo que los peores... ¡No puede ser! ¡Vale! Verde Es que he ido a saltar y el rojo estaba en medio y no podía saltar Sí, claro, no sea mi culpa ¡Jajaja! ¡No! ¡Pero amarillo! ¡Pero amarillo! ¡Pero que! ¡Ya el amarillo pasa de todo! ¡Que no, mira! ¡Si yo estoy saltando! ¡Venga, muy bien! ¡Habéis conseguido con los colores que existen! ¡Venga! ¡Venga, muy bien! ¡Ole! Venga, rojo pasa ¡Venga! Ok Paso yo Pasa verde Amarillo salta y el morado le toca ¡Listo! ¡Ole! ¡Saltad por encima mía! Ok Manu, esto no va a salir ¡Ahora saltad por encima de mí! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Ahora saltad por encima de mí! ¡Ahora salta por encima de mí! ¡Jajaja! 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 ¡Vale, cuidado! ¡Hay que pillar la llave, hay que pillar la llave ahora! ¡Hay que hacer una torre ahí! ¡Uh! Vale, yo me quedo quieto aquí ¡Listo! ¡Saltad azul! ¡Saltad azul! ¡Que ya la pillas! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ahora palante! ¡El azul primero, el azul primero! ¡Que abra la puerta! ¡Listo! ¡Ya la abrí, la abrí! ¡Vale! ¡Ahora el morado! ¡Venga! ¡Amarillo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Nooo! ¡Vamos! ¡Marillo! ¡Vamos! bien y así terminamos el video de hoy chicos, espero que les haya gustado no se olviden de dejar su like y nos vemos, bye bye adiós